El sexto mes del 2018, el grupo aeropuertario del sureste registró buena afluencia. En Cancún recibió a más de 2 millones de viajeros, mientras que el flujo de pasajeros en Cozumel aumentó hasta un 52%. Según cifras de Azur, el número de pasajeros en sus aeropuertos en el país tuvieron un incremento de 5.8%. Si se comparan las cifras de junio de 2017 con el mismo mes del presente año, se verá que Cancún tuvo 697.550 pasajeros domésticos el año previo, mientras que este año fueron 764.249 pasajeros nacionales. En pasajeros internacionales en 2017, fueron 1.336.118 visitantes, inferior al 1.336.000 92.349 de este junio. En la primera mitad del año, Cancún tuvo un tráfico de 4 millones de pasajeros domésticos, 12% más que el año pasado, y 8 millones de pasajeros internacionales, un alza del 4.100% en la relación al 2017. Las cifras significan que en Cancún aporte el 54% de los pasajeros nacionales y casi el 95% de los viajeros internacionales del Grupo Azur en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!